Ya estamos nuevamente con ustedes, Luis Felipe Rorro, en Dado Kiss Camp. Ustedes van a ser... Claro, ustedes lo van a aventar, claro. A ver, Rorro, van a decidir... Venga, Rorro. Luis Felipe, espera, espera, Luis Felipe. Luis Felipe, regrésanmelo a mí, porque estoy viendo que es un dado de puro chavos, así, entonces mejor yo lo tiro, ¿no? Este. Sí, Rorro. ¿Quién será la afortunada, Rorro? Venga. Venga, Rorro. ¡Jenny! Ven, Jenny. Ven acá, mi querida Jenny. ¿Y qué crees, mi querida Jenny? Que vas a tener que besar a Rorro. Yo sé que no se conocen muy bien, pero en este momento se van a conocer a profundidad. Ven, Luisito, hazte para acá, por favor, para que no interfieras en esta nueva amistad. ¿Listo, Rorro? Y dice Jenny, así, así. ¿No, así, así? Sí. Pues... Venga, Rorro. Mínimo, mínimo tres segundos. Damaris, pero ¿por qué te volteas? Es de mentiritas. Damaris, ¿por qué te volteas? Es de mentiritas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Damaris? Me gustó ese arreglo floral y quise verlo. Ah, te gustó el arreglo. Ah, ok, pero ahorita lo ves, ahorita que pasa el concurso lo ves. No lo hagas, eres mi amiga. Es un juego nada más. Ay, tú cuállate. Es una dinámica. Es un juego. Es un juego. De muro juego te la pasas besando a todo el mundo, mejor ya, ¿sí? Ay, ay, ay. Bueno, pues entonces si se la pasa besando a todo el mundo, ¿qué más da uno más? Pues sí. No menos, mi querida Damaris. Bueno, yo también quiero jugar. Así que... Yo también quiero jugar. ¡Kishka! Tres, tres. Tres segundos. Tres segundos, muchachos. Mínimo. Venga, venga. Uno, dos, tres. ¡Qué besote! Muy bien, Rorro, puedes regresar a tu lugar. No, ven, Jenny. Ven acá, ven. Jenny, tú quédate. Tú sabes, no te puedes ir. Tú vas a seguir jugando. Es como una cadenita, ¿sabes? Exacto. Entonces ahora tú tiras el telos hombres. Espera, que ahorita te toca a ti. Espera, que ahorita te toca a ti. A ver, ¿con quién te va a tocar, mi querida Jenny? Al aire, fuerte. Venga. Segura. ¡Ay, qué casas ya! ¡Luisito! ¡Ven, Luisito! ¡Venga, Luis, ver! Van a recordar viejos tiempos. Sí, mira. Mínimo diez segundos. Dicen por ahí que a lo mejor están calados los dados, yo no sé. Calados, nunca has oído eso de todo calados. Mínimo tres segundos. ¿Nada más tres? Mínimo. No se puede más. Por eso, mínimo. A ver, pidos, pidos, pidos. ¡Ah! ¡Ah, vale! ¡Ah! 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 ¡Este sí es un beso! ¡Ah! ¡Ok! Es que pregunté cuánto. No, pues estos muchachos sí saben jugar a Kiss Camp. Lo bueno es que es una dinámica, ¿no? Ya puedes regresar a tu lugar, ya puedes regresar a tu lugar, Jenny. No, ven, ven. No, ven para acá. No te vayas. Primero Luis Felipe. ¿Sigo yo? Sí, ¿sigues tú? Sí, claro, ¿sigues tú? Ven de este lado, mi querido Luis. Venga. Ahí va, ¿no? ¡Banda! ¡Banda, Dios! ¡El mismito diablo, papá! ¡Banda! Espero que tú lo disfrutes igual que lo disfrutó Luis Fernando. ¿Están listos, muchachos? Recuerden, no menos de tres segundos. La cara de banda. De tres segundos para arriba, lo que ustedes quieran. ¿Ok? ¿Están listos? ¡Kiss Camp! ¡Kiss Camp! ¿Así? 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 ¿Nada más? ¿Así? ¿Nada más? Ya, ya. Oigan, pero yo veo que Damaris está un poco contrariada. Damaris, ¿tú también quieres jugar? Ven, Damaris, ven, por favor. Ven, por favor. Ven, porque quiero que juegues. Pelazo, caderazo. Bueno, chicos, ustedes pueden ir a su lugar. Pero, ¿cómo les puede? Ven, bandita, ¿qué tal estuvo? ¿Bien? ¿Bien? ¿A gusto estuvo? ¿Sí? Venga, pues. Ay, no, bueno. Pero, banda, tú no te vas, nomás se va Luisito. Ven, banda, para acá. Acuérdate que esto es de relevos, mi querida. De relevos, mi querida. Ahora, ¿Luisfer? Primero, primero... ¿O primero Damaris? Primero Damaris. Primero Damaris. Porque la veo... Para que se alegre un poquito. Sí, 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 la veo un poco. A ver, te detengo este, Damaris. Y revisa, además me encanta que revisa a ver quién está en el lado. ¿Qué posibilidades hay? Mira, Juan Carlos, Rorro, Oski. Hernán. Bruno, Luis Fede, Hernán. Ahí está. ¿Te gustaría con uno en específico? Póngame uno nuevo. ¿Uno nuevo? Póngame uno nuevo. Sóblale, para que te dé suerte, Damaris. Venga. Invócalo. Venga, Damaris. ¡Hermán! ¡No! ¡Hermán! Querías uno nuevo, Damaris. Ahí está, mira. Comprometido, pero no comprometido. Ay, no, qué pena. Se te cumplió. Tú dijiste que querías uno nuevo. Está comprometido, Hernán, con Mari Carmen. Es pecado. Es pecado meterse con hombres comprometidos. No, 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 porque... Porque, mira, como dicen nuestros amorosos, es dinámica. Tocaya, ¿estás tranquila, Tocaya? Te molestas, no, ¿verdad? Yo te amo solamente a ti. Esto es una dinámica. No pasa nada. Es una dinámica, está bien. ¡Eso! ¡Eso es pavorente! ¡Eso es una mujer segura! Eso es apoyo, eso es confianza, porque eso lo he demostrado que puede confiar en mí. ¡Ah, ya, dale, ya! Muy bien, ya saben, señores, tres segundos mínimo, de ahí para arriba, lo que quieran. ¿Ok, Damaris? ¿Se te cumplió? ¿Querías algo nuevo? ¡Ah, y otra vez! No, nada, otra vez. ¡Venga! ¡Y... ¡Kiska! ¡Besón, besón, 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 besón! ¡Venga, Damaris! ¡Ya lo he olvidado! ¡No, dije mínimo tres segundos! ¡Tres segundos, tres segundos! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya, ahí está! ¡Ya, tres! ¿Yo no dije... ¿Escucharon de mi voz decir tres? ¡Eso es raro! ¡Son tres segundos rápido! ¡Uno, dos, tres! No, no, te la voy a tomar por buena, nada más porque eres un hombre fiel y comprometido. ¡Claro que sí! ¡Ok! ¡Muy bien! Me imagino que ya quedaste satisfecha, ¿no? ¡No, Hernán, Hernán, Hernán! ¡Vente para acá, Hernán! ¡Es una cadenita! Es que no quería dar más yo. No quería más yo. ¿Banda? Pero vamos con banda, ¿no? Para que vayamos circulando. ¡Oh, Luis Fer! Luis Fer empezó primero. ¡Venga, Luisito! ¡Ay, Dios! ¡Banda, Luisito! Digo, venga, Luisito. ¡Luis Fer! ¡Ay, mal chiste, ¿no? ¡Bebechita! 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 Oigan, ustedes son muy buenos amigos. ¿Se conocen sus babas? No. Nunca en la vida. Nos hemos intentado besar, jamás nada. Bueno, ¿siempre hay una primera vez? Sí, pero pues es como un carnal. No, pues qué horror que te beses con tus carnales. ¡Listán! No, fueron dos. ¿Tres? Fueron dos segundos y hasta Daniela los estaba contando. Ni siquiera los conté yo. Tú me avientas, ¿eh? Es que yo hice uno, dos y tres. Ah, es que yo cierro los ojos. Nada, venga, venga. Banda, tú cuéntalos. Cuéntalos. Muy bien. Ahí está. Pero Danielita, ¿a dónde vas? Acuérdate que esta es una cadena, mi querida banda. ¡Banda! Oye, Damaris, tú ya te cumplimos tu deseo. ¿Ya te puedes ir a tu lugar? Ay, pues yo estaba de chismosa. Quería otro beso, ¿qué? Pero si me dejas tu micro, te lo voy a agradecer, mi querida Damaris. A ver, bandita. Gracias, qué linda. ¡Oy! Estuvo cerca la bala, yo vi por ahí a Luisito Parán. Casi, casi. Vente, Rorro. Rorro. Venga. Oye, Rorro. Van a acabar conmigo. Tú mandaste calar los dados, ¿verdad, Rorro? Porque eso es suerte de principiante, mano. Ay, bandita. Esa cosa está embrujada, Rodrigo, y yo no sé qué le hiciste antes de entrar al programa. ¡Pura beso, pura beso! ¿Será? Amigo, es de mentiritas, ¿eh? Sabes que eres mi amigo. Le pide perdón a Luis Fernando. Todos están pidiendo perdón aquí. Bueno, ¿están listos, muchachos, bandita? Venga, pues entonces... ¡Quizca! ¡Uno, dos, tres! Muy bien. Banda, cumplea la penitencia. Puedes regresar a tu lugar, mi querida bandita. Gracias, banda. Pues ahora, Hernancito. Hernán. Venga, Hernán. No le puedo dar el beso a la manzana. No, no puedes. Es la manzana prohibida. Pues dale a ver con quién te toca. A ver si es prohibida o no. ¡Magali! ¡Magali! Bueno, por lo menos a Magali la considero una amiga. Ah, mira, pues qué buenos amigos. Tenemos confianza con Magali. Entonces es un beso de amigos. Los dos estamos comprometidos. Ahí, Magali, tengo hambre. Los dos estamos comprometidos. Los dos están comprometidos. Ok, ¿están listos, muchachos? ¿Qué haces tú? Amor. ¿Le vas a pasar la manzana de boca a boca? Vente, Magali, de este lado. Para que me vuela manzana. ¿Estamos preparados? ¿Listos? A la una, a las dos. Y a las... ¡Quizca! ¿Qué? Si no conté. ¿No conté? ¿Los tres de qué? Yo apenas iba a contar. Quiero que el amor sea así. Como siempre lo soñamos. ¿Qué? Quiero que el amor sea así.